...de la zona conurbada tiene pavimento, ya sea hidráulico o asfalto. Un 60%. Un 60%. Se trae un retagüe ahí del 40%. O sea, todavía nos falta bastante por pavimentar. Con esta meta, ¿cómo a dónde hace el agua? Nos queda ahí, yo espero que nos quede un 15%, un 15-20% sin pavimento. Vamos a ver, nos queda un buen...